Hola a todos, para los que no me conocen, soy Cami, una DJ productora de Progressive House, Tech House, Deep House, Ambient Ichi Loud, soy de El Salvador y soy parte de las artistas de Strawberry Digital Made Recordings y me siento muy contenta por este aniversario ya que la label me ha dado muchísimo apoyo, no solo con mi remix de Show Me, sino también con mi single vocal Turn the Lights Up junto con Ani Hernández y esta label tiene bastantes facilidades para nosotros los artistas, están en Spotify, están en Beatport, están en iTunes, en Amazon Music y la verdad que no solo apoyan al talento mexicano sino también al talento centroamericano y sí que les deseo muchísimos más releases con más artistas, que su label siga creciendo y que sigan sacando tracks de muchos artistas talentosos de Latinoamérica, les mando un enorme abrazo y feliz quinto aniversario, saludos a toda la familia de Strawberry Digital Made Recordings.